Yo sentí que tu amor me sabe a eternidad Que mis campos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enlazaron en otro lugar De repente mil fotos yo vi Celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no hay horas que hacer que hablar de por ti O morirme de celos, mujer Y estos versos cargados de adiós Y ahora solo con la que se fue No te culpo sin tanta victoria Borrarás lo que hubo entre los dos Un secreto es ver que llegó ayer Y te puso un ladillo de boda Y yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrado a una mujer ajena Ya ves que me duele Pero yo galero Y vivirás en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Y vivirás en mi agua Y vivirás en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo ¡Claro! 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 Rame el infante ¿En dónde? Aquí el pare ¿Aquí dónde? Hay que votar por Vecho Al pueblo cenaguero Decirle con perevecho Venga Dame el favor Que Primero Dios Y su voluntad Y segundo La voz del pueblo Y la voz del pueblo Es la voz de Dios Así que Cienaga Vota bien Aquí tenemos un hombre de bien Al gran Vecho Y yo cumplo año El 29 de octubre Así que Cienaga Regalen mensos de cumpleaños Que Vecho será alcalde de Cienaga Sí señor Por favor Cienaga aquí en la Vecho ¿Sí o no? Bueno Lo coloco hermano En manos de Dios Que sea el poderoso Que me lo bendiga Me lo protege Y me lo cubra Con su bendita sangre Para que esas urnas Y la balanza Se nivele para nuestro lado Digo nuestra Porque yo soy Del que me contrata Compadre ¿Sí me entienden? Este es mi trabajo Y en estos momentos Estoy con usted Lástima Que no puedo votar aquí Si no le trajera Toda mi familia Para acá Pero Vecho está en manos de Dios ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Que a su nombre Gloria Que a su nombre Gloria ¡Que viva Vecho! ¡Aleluya! 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 ¿Qué hizo? ¡Aleluya! Yo sentí que tu amor me sabía atardecer Los que juntos miramos pasar En tu cielo de un trigo color Par de lotos sin hoy, sin después Me gustaba escucharte cantar Disfrutar de la lluvia y el sol Y en un mundo sin nombre, sin ley Donde solo se vale a soñar Pero más no te podía ofrecer Yo sin tiempo y un reloj tan cruel Y el pretendiente fiel que ha andado por ahí Primero se ganó a tu papá Te comprendo, tuve que perder Vé a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo Te agradezco que te pude ver Mil momentos contigo vivir Sol de mi alma y de mi desconsuelo Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte, pero es que no puedo Es sagrado una mujer ajena Ya ves que me duele, pero yo me alejo Y vivirá reina guajira hasta en mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Y vivirá reina guajira hasta en mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Que viva cielo Quiero que viva cantor Que viva Mucho Mucho Vamos a votar por becho Vamos a votar por becho El 29 de octubre Vamos a votar por becho ¿Cómo dice? Vamos a votar por becho Vamos a votar por becho Hay siena de mi alma, de mi vida y de mi corazón No me quiero oír Esto sí, esto sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo pueblo satisfecho Se lo dice este cantante Quiero un pueblo satisfecho Se lo dice este cantante Vamos a votar por becho Pase a siena, haga más grande Se lo digo en mis cantares De una manera bonita Hay que de hecho es el alcalde Que siempre la necesita Hay frases de mi garganta Este es un hombre sencillo Y sale de mi garganta Y vecho hombre sencillo Y llevas el amarillo El color de la esperanza Delante de todos ustedes Dice la memoria mía El amarillo es de Diomedes Y del gran Martín Elías ¡Un carajo! El amarillo es de Diomedes Y del gran Martín Elías Con esto ya toco techo Con esto ya toco techo A este hombre yo lo quiero Y en que el pueblo sea de aguero Todo va a votar por becho Lo digo aquí en mis placeres Yo digo aquí en mis placeres Por medio de mis cantares ¿A dónde están las mujeres Que quieren becho de alcalde? ¿A dónde están las mujeres Que quieren becho de alcalde? Y hoy me siento satisfecho Y oigan lo que voy a decir Que si yo votara aquí Que si yo votara aquí O me votara por becho Que si yo votara aquí O me votara por becho Atención Y dejemos los afanes Y dejemos los afanes Oigan de una forma sana Que escuchen si becho gana Vengo a los cuatro caimanes Lo digo aquí con respeto Y lo vuelvo a repetir Que si yo votara aquí O me votara por becho ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? ¡Beyo! ¡Beyo! Pero quiero Las banderas Las gorras Los sombreros Los carteles Todo el mundo ¡Beyo! ¡Beyo! El pueblo cienaguero Quiere becho Muchas gracias compadre Y todo el mundo Arriba con la foto Con becho De rodilla compadre La foto arriba 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 ¿Qué es eso? Sí señor Arriba Música 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 ¡Gracias!